¡Uy! El chocolate es tan rico, ¿verdad? ¿Hay algo que no pueda mejorar? Tal vez deberíamos probar para averiguarlo. Abre el tuyo primero, ¿sí? ¡Sono un montón de ojos! No me gusta este reto. ¡Oh, wow! ¡Sí, es asqueroso! ¡Oh, no! ¿Y si también los tengo? ¡No son ojos! ¡Son pulpos! Creo que esto es peor. Es realmente el peor desafío. ¿Lo sumergimos al chocolate? ¡Son tan blandos! Será mejor que lo intente. El chocolate mejora todo, ¿verdad? Ojalá pueda con estos ojos. Puse todo el chocolate que pude. ¡Por favor, no me hagas vomitar! ¡Es! ¡Es! ¡Es delicioso! ¡Oye! ¡Amo los ojos con chocolate! ¡Prueba uno de los tuyos! ¿Podrían mejorar? ¡Tienen tantos tentáculos! ¡Qué asco! ¡No creo que el chocolate ayude! ¡Lo empujaré desde arriba! ¿Tapar mi nariz ayudaría? ¡Allí voy! ¡Espero no morir! ¡No, no! ¡No es rico! ¡Es feo! ¡Y asqueroso! ¡No puedo creer que me alentaras! ¡Perdón! ¡Lo supuse porque los ojos sabían muy bien! ¡Hora del segundo desafío! ¡Sí! ¡Malvaviscos, bebé! ¡Son tan lindos! ¿Qué? ¡Vamos! ¿Por qué tengo chiles? ¡Mira! ¡Es mucho mejor que los ojos! ¡Son como nubes de colores! Tomaré una taza entera de chocolate Tengo que llenarla toda ¡Delicioso! ¡Será genial! Muy bien ¡A nadar en chocolate! ¡Allí van! ¡A tomar algo delicioso! ¡Esto es lo mejor! Tiene mucha suerte Pero yo no Me pregunto qué tan picantes son Hora de averiguarlo Tal vez el chocolate sirva Debería dar un pequeño gordisco ¡Oh no! ¡Oh no! ¡El chocolate no funcionó! ¡Es picante! ¡Mi boca se quema! ¡Ah! ¿Cómo la ayudo? ¡El chocolate! ¡Mi chocolate bastará! ¿Funcionó? ¡La salvé! Apuesto que ya no te preocupan Las llamas en tu boca Estoy cubierta de chocolate Ok, algo nuevo ¡Oh qué bien! ¡Algo bueno! ¡Macarón! ¡Los amo! ¡Wow! ¡Eso es genial! Espera, ¿y ese olor? ¿Soy yo? ¿Serán mis calcetines? ¡Yo también lo huelo! Creo que este es tu plato Sí, hay algo allí Me asusta lo que veremos ¡Oh, queso maduro que huele horrible! ¡Oh Dios mío! ¡Es tan fuerte! Perdón, pero me alegra no haber sido yo A mejorar mi pequeño ¡De eso hablaba! Sabrán deliciosos Mmm, es tan crocante y dulce El pulpo y el chile valieron la pena Probaré este queso apestoso Pero con el equipo adecuado ¡La seguridad primero! Es mi lema Quizá me guste Como los ojos Voy a usar mucho chocolate ¡Oh Dios mío! Espero que baste Terminemos con esto ¡Oye! ¡Es como los ojos! Está rico Si tú lo dices Yo prefiero el mío Es emocionante cada nueva ronda ¡Uf! ¡Es tan brillante y bonita! ¡Sí! Me encantan los dulces También quisiera uno ¡Rayos! ¡Esto es peor! ¡Es pescado! No soy un león marino Huele peor que el queso ¡Qué bueno que ahora tengo azúcar cristalizada! ¡Ahora el chocolate! ¡Sí! ¡Todo el chocolate! ¡Guau! ¡Esto estará delicioso! Daré un mordisco ¡Tenía razón! ¡Es delicioso! ¡Rayos! ¡Es delicioso! ¡Quisiera eso y no pescado! Lo siento, amiga ¿Quieres un bocado? ¡No, gracias! ¡Haré esto! ¡Aquí voy con mi pescado! ¡El chocolate lo empeora! ¡Estoy asustada! ¡Aquí voy! ¡No, no puedo mirar! ¡Este es mi destino! ¡Oh! ¿No está mal? ¡De hecho, es bueno! ¡Dulce y salado! ¡Guácala! ¡Me enfermaré! ¡Más para mí, entonces! ¡Siguiente! ¡Abramos juntas! ¡¿Qué? ¡Brócoli! ¡No es justo! ¡Guau! ¡Tengo sandía! ¡Haré un pequeño baile! ¡Parece que terminé bien! ¡Bueno! ¡Como sea! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Vamos, brócoli! ¡Al chocolate! ¡El chocolate! ¡El chocolate aún no me falla! ¡Buen provecho! ¡Es tan rico! ¿En serio? ¿Es rico? Bueno, me gusta el brócoli. ¿Cambiamos? ¡Sí, claro! Si insistes. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Cayó en la trampa! ¡Tengo sandía y chocolate! ¡Esto será mejor que el brócoli! ¡Me emociona comer esto! ¡Es lo mejor! ¡Me encanta! ¡Es hora de un rico brócoli! ¡Guau! ¡Será genial! ¡Espera un segundo! ¡Esto no es bueno! ¡Es horrible! ¡Ja, ja! ¡Siento no sentirlo! ¡Gracias por cambiar! ¡Cay en tu trampa tonta! ¡El brócoli y el chocolate no combinan! ¿Probarías pescado, queso o brócoli con chocolate? ¡Dinos en los comentarios! ¡Comparte este video con tus amigos! ¡Suscríbete a nuestro canal para ver más videos geniales como este!